Manolo Macías Ya está previsto que llegaríamos en pelotón y así en ácido, llegaríamos al sprint y así en ácido. ¿Hay alguna consola antes de empezar? Evidente, piense que el ciclismo gana uno pero es un deporte de equipo, entonces se trabaja con estrategia para que dependiendo de la etapa, dependiendo de la clasificación, dependiendo de muchos factores, el equipo trabaja teniendo en cuenta las características personales de cada corredor, entonces previamente se hace una reunión y se planifica la etapa. ¿Los objetivos cumplidos hoy por lo menos? Sí, los objetivos cumplidos, hemos tenido la mala suerte que uno de los componentes del equipo ha pinchado y bueno, eso nos puede repercutir un poquito en el tema del tiempo por equipo, que íbamos bastante bien clasificados pero bueno, espero que continuemos ahí en la misma posición. Claro, yo voy llegando a ser topas muy buenas. Sí, mañana es la contrarreor, que tenemos la experiencia del año pasado que fue una etapa, la crono, con una lluvia intensa, esperemos que este año las condiciones atmosféricas nos favorezcan, no solamente a nuestro equipo sino a todo el resto de los participantes y a la organización porque la lluvia es un factor de riesgo y esperemos que mañana el clima y la condición atmosférica nos acompañen. Bueno, generalmente, van dos etapas como generalmente como... Bueno, generalmente bien, nosotros ya hace muchos años que venimos, ya conocemos el terreno, conocemos la organización y ya casi también los corredores ya nos conocemos, los directores de un año para otro y esperemos continuar en estas circunstancias, claro. Bueno, ¿te quedaría algo por decirme? ¿Quieres mandar un saludo, Almo? No, simplemente decir que nuestro equipo está funcionando desde 2003, somos el CEME, que es el club escultivo de nuestra escuadra, que se fundó en el año 2003, actualmente tenemos unas 24 secciones y la verdad que todas participamos, la sección de ciclismo, que es la que yo soy el coordinador, pues participamos en todos los eventos corporativos como puede ser el Europoli, Campeonato del Mundo de Policías Bomberos y algunas pruebas irrelevantes como esta, por ejemplo, que hay un campeonato de Europa en el que un año quedamos campeón de Europa, hemos ganado en los años que hemos venido las metas volantes, hemos ganado también el puerto de montaña, o sea que nos trae esta semana internacional, nos trae muy buenos recuerdos porque hemos conseguido bastantes objetivos y aquí estaremos y aquí estaremos. Claro, va a ser de trabajo y de sacrificio, pero bueno. Sí, el ciclismo es un deporte de mucho sacrificio porque piense que hoy se hace 100 kilómetros y mañana volvemos a salir, pasarlo también, Sí, sí. Y es muy duro porque la carretera es muy dura, pero bueno, lo hacemos con mucha afición, con mucho cariño y aquí estamos. Claro, y divertirse. Que no se que se divierte, ni se que se divierte. Sí, disfrutamos, hacemos lo que nos gusta y la verdad que sí. Gracias. Muchas gracias. Muchas. Muchas gracias. Muchas gracias. Estas las superficies. Estas lasningistas tienen un gran엿ista. es muy bueno este momento en el arc Alan Guanyam. Bueno, buenos días, Tony. Buenos días. Felicidades. Gracias. La bileta está ahí, la bileta está luchando, estás en boca de todo el mundo, os tienen vigilados por todos los sitios. Bueno, ya será menos. Intentamos estar ahí y, bueno, hoy ha salido bien las cosas. En la primera carrera Jaime Fonta ha hecho primero. Enhorabuena desde aquí para Jaime, se lo merece. Y también en la segunda, Luis García ha culminado también el trabajo haciendo pódium. Después de llevar a Martínez en la escapada y lo han cogido en el kilómetro 94, que se ha pegado un buen palizón. Entonces, bueno, al fin y al cabo, después hemos podido rematar con ese pódium. O sea que contentos. Claro, claro que sí. Oye, ¿cómo la viste la etapa del diólogo? Primero la vuestra, que, bueno, estuvo muy reñida a última hora, ¿no? Sí, la nuestra también hubo una escapada y al final también a última hora y después los hemos pillado, los escapados y ha habido el incidente que unos corredores se han equivocado y han seguido recto en la curva y, bueno, ha habido un poco de esto, pero bueno, Jaime ha estado muy listo y al final se ha hecho con el triunfo. Yo también me alegro por él, por la bilete, por todos nosotros. Muy bien. Estuvimos trabajando muchísimo y la etapa era guapa, ¿no? La etapa era guapa, sí. Con unos paisajes pasando por pueblos. Sí, sí, era una etapa bonita. Y, bueno, el viento al final ha sido protagonista también y yo creo que ha sido el motivo de que la escapada no llegara. Pero bueno, como te digo, contentos. Tony, ¿te quedaría algo por decirme? ¿Quieres mandar un saludo? No, bueno, un saludo a toda la comunidad ciclista balear de la península internacional y, bueno, como yo soy organizador y sé lo que es, también la enhorabuena a la organización de esta semana máster. Yo te digo yo, mañana contrarreloj y pues bueno. Bueno, mañana contrarreloj y a intentar hacer unas buenas cronos. Sabemos que hay gente muy preparada que marcha muy bien con el crono, algunos extranjeros que lo hacen muy bien. Pero bueno, como siempre intentaremos estar ahí. Claro que sí. Gracias, señor Ramón. Venga, gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.